Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal chicos, bienvenidísimos Hoy volvemos a subir GTA V como hace muchísimos años Llevamos haciendo aquí Los más antiguos saben que yo crecí en este canal subiendo GTA V Un montón de minijuegos y un montón de locuras Y hoy no iba a ser menos porque dice la leyenda Espérate, espérate Dice la leyenda que este canal antes subía gameplays Dice la leyenda, dice la leyenda Dice la leyenda que este canal antes pues subía gameplays Que este canal antes subía gameplays Hoy os vengo a enseñar un mod muy divertido Hoy os vengo a enseñar un mod en el que cada 30 segundos sucede alguna locura diferente Algo random, algo que ni siquiera nadie se espera Me ha gustado lo suficiente como para traerlo al canal principal Si queréis que os traiga más locuras como esta No os olvidéis de dejar vuestro me gusta, vuestro like Esto me motiva a seguir subiendo más vídeos No te olvides suscribirte porque lo que se viene al canal Tengo un mod muy muy chulo por enseñaros que va a volar un montón Os vengo a enseñar un mod que es muy simple Y lo acabamos de activar, veis la barrita azul Que está completándose justamente arriba ¿Qué va bien? Pues cada 30 segundos sucede una locura en GTA V Dura 90 segundos la locura, vale ¡Ojo! Tenemos visión inflarroja Pero o sea, lo puedo ver todo ¡Qué pasada! Veo a cada persona que va andando y demás Voy a dejar aquí mi fórmula 1 ¡What the...! Vale, se me acaba de poner una locura Que no puedo andar ni hacia delante ni hacia detrás O sea, what the fuck, no puedo moverme Vale, ahí va otra locura A ver que me toca ahora Lo que no quiero es morir Vale ¿Cómo? ¿Meteros... ¡Oh! ¡Oh, un meteorito! ¡Me ha caído un meteorito! What the fuck ¡Están cayendo meteoritos! ¡Están cayendo meteoritos, chaval! ¡Están cayendo meteoritos! Esto es una locura, tío O sea, me tengo que mover de aquí que me voy a morir Y tengo este pedazo de Fórmula 1 Dios, están cayendo meteoritos, chaval Vale, ojo y atentos porque ahí se viene otra locura 3, 2, 1 ¡Tamelapse! ¡What the fuck! ¡Ostras! ¡Mira el tiempo, qué guapo! ¡Mira cómo pasa el tiempo! A ver, voy a abrir el reloj ¡Mira, mira el tiempo, mira el tiempo! ¡Mira el tiempo, qué guapo! ¡Hala! Esto lo he visto yo en mi vida Mira el meteorito por ahí O sea, hay un montonazo Creo que 200 tipos de locuras Por añadirse Y es totalmente aleatorio lo que sucede Mirad, por aquí está el sol Bueno, se acaba de ir otra vez, ¿sabes? Me acaban de añadir turbo en el coche, creo Es que este no tiene turbo, tío A ver, voy a coger otro coche No sé cómo es el turbo, realmente ¡Todo el mundo tiene minigun! ¡Dios! ¡Todo el mundo tiene minigun en las manos! ¡Mira cómo va andando la gente, tío! O sea, si le pegas un puñetazo, ¿qué pasa? Que te pega con la minigun, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Ahora molaría irse a los barrios bajos de los santos, tío Y a ver qué pasa, ¿sabes? Ah, me acaba de teletransportar al punto Pero no tenía ningún punto Me acaba de matar la policía Si es que no puede ser Es que todo esto es locura Vale, vamos a calmarnos un poco Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a ver cuál es la siguiente locura Yo me voy a tomar un zoomito mientras ¿Cuál es la siguiente locura? El tiempo se ha ralentizado ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo! ¡Madre mía! Vale, vamos a ver cuál es la siguiente locura ¡Ojito! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡No! ¡Oh, no! Me ha tocado suicidarme ¿What the fuck? Vale, ahora está cargando Pero claro, carga a la mitad de la velocidad, ¿no? ¿Quieres salir ya? No puedo Mira cómo voy andando Vamos a probar a montarnos en un coche Vamos a robar el coche que nos encontramos por aquí delante Ahí está ¡Kill enemigo! A ver ¿What the fuck, chaval? ¡Vale! ¡Se me cae! ¡What the fuck! ¡Mira lo que le ha pasado al coche! ¡Mira lo que le ha roto todas las piezas del coche! El capó, el maletero Solo le falta que se le caigan las ruedas, ¿sabes? ¡Pero madre mía, mira el coche! Nunca he visto un coche así, sin piezas Hombre, así corre más, ¿no? Pesa menos Pause clock ¿Eso qué es? Se ha parado el tiempo Vale, no sé Ahora mismo el sol no se mueve Ni va a anochecer Ni va a amanecer Ni nada Se ha parado el tiempo ¿Cuál es la siguiente locura? No, sprint ¿No puedo correr? Me voy a bajar y voy a intentar correr ¡No puedo correr! Hombre, pero puedo saltar Que es lo típico que se hace en GTA Online ¿Sabes? ¡Siguiente locura! Vale, me han dado una pistola Pues muy bien ¡What the fuck! ¡Mira el tráfico! ¡Mira qué guapo, chaval! ¡Qué guapada! Esto le da una vida a GTA Que te cagas Voy a cambiar de coche Ya que me dieron una pistola ¡Pásate del coche! Bueno, pues quiero otro coche Quiero otro coche La verdad es que está bastante guay este mod Porque le da muchísima vida ¡Tengo cinco estrellas! ¡Me acaban de poner cinco estrellas por la cara! Como venga la policía Con los colores que tiene el coche Va a volar un montón ¡Ahí viene! ¡No! También está con un montón de colores ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Se puede customizar Y se puede poner cada 30 segundos Cada 5, cada 10, cada 20 Como te dé la gana Puedes poner el porcentaje de posibilidades Que te puede tocar la siguiente locura En fin Madre mía, chaval ¡Eh, eh! ¡Coches invisibles! ¡Ahora no veo nada! ¡Mira, mira, mira la policía! ¿A ver los helicópteros? ¿Dónde está, tío? ¡Ahí está la policía! ¡Oh, oh! Esos son los helicópteros, tío ¡Qué guapo! Madre mía, me persigue la policía Todos los vehículos son totalmente invisibles, tío ¿Pero dónde están los helicópteros? Ahí está, mira, mira los helicópteros ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! No veo nada Creo que me he chocado con un coche No sé, algún coche que estaba ahí aparcado o algo ¡Dios, Dios, Dios! ¡La de policía que había ahí! ¿Pero qué me dices? ¿Pero cuánta policía había ahí? ¡Qué locura! A ver, ¿qué me ha tocado ahora? ¡Zombies! ¡No! ¡Hay zombies! ¡Zombies, chaval! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo, eh! ¡Cuánto tiempo desde el canal! ¿Cuántos zombies puede haber por aquí? Venga, va Venga, va, va, va Que vengan zombies Que vengan, que vengan ¡Hala, chaval! ¡Qué de tiempo! ¿Recordáis la serie de zombies? Pues mirad Ha salido zombies y todo A ver, me persigue la policía Nada más que por disparar y matar zombies ¿Sabes? O sea, es que Madre mía, chaval Si queréis que vuelva a traer este mod Y que pongamos locuras cada, no sé Cada cinco segundos O cada segundo O sea, eso puede ser una completa locura Lo podemos customizar además para no morir Para que no se ponga por cada segundo Pues te puede ocurrir algo Y te puede tocar la suerte de que te toca suicidarte ¡Llueve dinero! ¡Llueve dinero! ¡Llueve dinero! ¡Llueve dinero! ¡Madre mía! A ver, dame este coche Bueno, pues dame este ¡No! Mierda Tío, me está lloviendo dinero Necesito un paraguas al revés ahora mismo La siguiente locura es que no hay HUD O sea, no hay minimapa Ni hay nada O sea, no puedo seleccionar nada Aquí hay meteoritos Mira, mira, mira como llueve dinero, tío Lueve dinero Hay zombies Me suicido O sea ¡Hola! ¡Qué pasada, chaval! ¡No! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡No, me ha pinchado las ruedas! Pues como ya digo Si queréis que traiga el mod otra vez Que pongamos las configuraciones Que suceda una locura cada 5 segundos O cada segundo Dejar un buen like Quiero ver que apoyáis muchísimo este vídeo Más de lo normal en el canal Y volveré y seguiré trayendo GTA V al canal Que muchísimos me lo pedíais A vosotros os encantaba Así que yo con gusto lo traeré Porque la verdad es que GTA V Era algo que me gustaba muchísimo Traerlo en el canal Y pues lo seguiré trayendo Si veo que lo apoyáis Considerablemente Con un me gusta Con un pequeñito me gusta Con un gran like Vamos a ver Que más locuras ocurren Me voy a cambiar de coche Porque es de loco Si andar con este coche Que está pinchado A ver Que es lo siguiente Que va a pasar Que, que, que Todo el mundo me dispara Desde los coches What What the fuck Me está disparando todo el mundo Desde los coches Pero bueno Pero bueno Que no se ha hecho nada No se ha hecho nada Ninguno de vosotros Todo el mundo me dispara Mira, mira Entre la moto Es que ¿Qué pasa? La policía no hace nada Es que me está disparando Todo el mundo Socorro Me han matado Me han matado Es normal A ver La siguiente locura ¿Cuál es? Te imaginas que muero Después de haber muerto Eh, que todo el mundo Se está matando ahí Escuchar, escuchar las armas Pero bueno, pero bueno Pero bueno Ha cubierto, ha cubierto Dios La gente va conduciendo Pero, pero bueno ¿Me queréis dejar vivir? A ver, acabo de reaparecer Y ya me están disparando Tío, o sea Pero bueno ¿Qué es esto? La gente conduce Normal y corriente Por la calle Pero es que no paran De dispararme, ¿sabes? Esto es una locura Mira, mira, mira Mira, mira Estoy conduciendo por aquí Pero por favor Déjame en paz Es que estoy súper tocado de vida Que voy a morir otra vez O sea, what the fuck Vale, me voy a llevar Este coche Porque un tiro más Y me matan, tío No In the hood Vale, siguiente locura Coches rojos Todo el tráfico es rojo ¡Qué guapo! Todo el tráfico es rojo ¡Cómo mola! Vamos a ver el tráfico Por aquí What, what, what In the hood ¿Es esto? O sea, me acabo de fijar ahora Mira todo el mundo Haciendo así, ¿sabes? Ja, ja Neverwinter Ahora no me persigue la policía Ahora puedo empezar A liarla pardísima Y la policía no me persigue Así que ahora es mi momento In the hood Venga, todo el mundo bailando ¡Qué guapo, tío! Voy a tirar un tío del coche A ver si baila, tío A ver si me da tiempo ¡Ay, mira, mira! Que van bailando en el coche ¡Mira, mira, mira! Están bailando, tío A ver, le acabo de robar el coche A esta mujer Pero no, no baila Pero mira, este de aquí dentro Si baila, por ejemplo ¿Sabes? O sea, todo el mundo está bailando ¿What? Se me acaba de respawnear Un vehículo por la cara Delante, ¿sabes? Vale, pues nada Me llevo la moto Vale, creo que debería De ponerme el casco Básicamente por la de locuras Que pueden estar ocurriendo No hay gravedad Menos mal que me he puesto el casco ¿Sabes? O sea, ahora mismo Si me choco con algo Si me bajo de la moto Si me choca este coche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Es que no hay gravedad, tío ¡Mira cómo da vueltas, tío! No hay gravedad Mira los coches Como, ostras Que me electrocuto Cuidado Bueno, tiene gracia Pero ya no, ¿sabes? O sea, déjame bajar Déjame... Ostras, que me mato Vale, creo que ya no hay gravedad ¿No? O sea, ya hay gravedad normal Sí, creo que sí Bien Vale, madre mía Bien, ya tengo gravedad Ostras, ¿y ahora qué? Bloom No, no, no Creo que la gravedad sigue estando... No hay gravedad, tío Sigue, sigue sin haber gravedad Mira este coche ¡Atropellame! ¡Ja, ja, ja! Esto es guapísimo, tío Esto es guapísimo No quiero que se acabe nunca esto A ver Vamos No le doy, no le doy Me cago en todo Pero es que se puede parar la gravedad De una vez por todas Vale, va a parar Va a parar ya, va a parar ya Va a parar ya Ahora ¡Madre mía! Vale, ahora mismo Estamos viendo que está como borroso Y es la visión que se nos ha añadido En plan Locura, ¿sabes? Y a ver que he tocado Exploto Exploto dentro del coche O sea, debería de ponerme el modo Dios Para no morir Vale, ¿qué es lo siguiente que me va a pasar? O sea, ¿me cae un meteorito en la cabeza? Otra vez, no Otra vez No, espérate, espérate Vamos a hacer una cosa No, tío Es que si no vamos a morir cada dos por tres Vamos a ponernos el modo Dios, ¿sabes? Que ya he muerto suficiente Por favor Madre mía Vamos a hacer una cosa Vamos a transportarnos directamente aquí Todo el mundo, todo el mundo Me voy a poner aquí, mira Aquí, justo Ostras, ostras, ostras Mira, mira, mira Mira, o sea ¿Qué es esto? ¡Ostras! No hay, no hay ruedas Dios Así de repente ¡Qué locura! Mira, mira todos los coches Disparándome Y sin ruedas O sea ¡What! Cuidado, cuidado, cuidado Ostras, ostras, chaval Mira, 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 mira Lo que se está liando aquí, chaval Todo el mundo disparándose Bueno, disparándome Y es que ningún coche tiene ruedas ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vale, no vamos a disparar Pero es que... ¡What the fuck! ¡Ay, ahora empieza! ¡Y ahora empieza a llover! ¿Pero puede pasar algo más? ¿Puede pasar algo más en este juego? No, espérate ¿Concigo mil? ¿O me quitan mil? ¡What the fuck! ¡Pero no me atropelléis! Que duele Que sin comas de ruedas Duele mucho Dios, 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 Dios Por favor Parado un poco Parado un poco Dios, pero parado un poco ¡Maldita sea! ¡Fuera de aquí! ¡Dios! Dios, chaval ¡Venga! ¡Disparadme ahora! ¡Disparadme! ¡Venga! ¿Ahora qué, eh? Dios, me voy a teletransportar Porque esto es demasiado locur Y sigue lloviendo dinero En fin, chicos Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado Bueno, me han dado un adet Para despedir el vídeo Pero sin ruedas Claro, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, no, no! Tengo ruedas Tengo ruedas Bien Bueno Aún sigue lloviendo dinero Por aquí, por el cielo Pero bueno, en fin Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya encantado muchísimo Este vídeo La verdad es que ha sido una locura Si veo que es muy apoyado Muy valorado Con muchísimos likes Si veo que compartís el vídeo Esta locura Os volveré a traer este mod Pero cada 10 o 5 ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Sin ruedas! Volveré a traer este mod Cada 5 o 10 segundos Lo que me pidáis por los comentarios Así que nada Lo dicho Espero que os haya encantado muchísimo este vídeo Likes es así Suscribiros si no estáis inscritos Para no perderos ningún vídeo Checkedme en Instagram Que lo tenéis exactamente aquí Estaréis enterados de novedades De lo último Y además Tengo un canal secundario Donde estoy subiendo GTA 5 A diario Estaréis justamente abajo en la descripción Se llama MakiGames Así que sin más ¡Ot! Me he convertido en famoso Al terminar el vídeo ¡Soy famoso! ¡Mira, mira, mira, mira! Es perfecto Es perfecto para terminar el vídeo Así que chicos, chicas Espero que os haya encantado muchísimo El vídeo Y si es así Reventad el botón de like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Un saldito Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!